El concejal de consejos de barrio Israel Marco ha rendido cuentas ante los vecinos representados en los consejos, destacando las inversiones llevadas a cabo en el periodo 2020-2021, donde la mayoría ya están iniciadas. Así, en el barrio de la Rambla, el equipo de gobierno ya ha previsto una importante red de abastecimiento de agua y se contempla la instalación de reductores de velocidad en la avenida Sant Vázquez y calle México, junto a la creación de un camino escolar seguro en los centros educativos del Balconcillo. En Adoratrices y el Ferial se instalarán pasos de peatones frente a zonas comerciales y bares, además de incorporar más bancos y papeleras. En el barrio de la Alamín, una de las mayores demandas será el arreglo de la calle Sevilla, que ya está en proceso, dando respuesta a la solicitud formulada en los presupuestos participativos sobre el arreglo de las pistas deportivas de la Alamín, junto a los antiguos multicines. Aguas Vivas y el remate de las cañas ven mejorados puntos negros con falta de iluminación en parques y jardines. Y por último, en los barrios anexionados se han acometido arreglos de aceras, así como el Centro Social de Iriepal, entre otros.